Para nosotros es muy importante esta visita que tenemos aquí en la ciudad porque esto nos va a abrir muchas puertas para capacitación, sobre todo en esta ocasión que se está haciendo aquí en la universidad, en UVM, se va a realizar una capacitación para estudiantes y maestros en psicología. Entonces esto a nosotros nos abre muchas puertas porque nuestro objetivo principal es tener una estancia aquí también en Nogales como lo tiene Obregón. Entonces esta es una forma de iniciar con este proyecto. Esto es muy importante porque el paciente con Alzheimer necesita mejorar su calidad de vida. El estar en casa pues no les ayuda mucho. Entonces el tener un espacio o una estancia, esto retrasa la enfermedad. Como ya se ha venido diciendo en otras capacitaciones anteriores, la enfermedad no se cura, pero sí podemos retrasar algunos aspectos que interfieren en las actividades diarias del paciente. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook que es Asociación Alzheimer Nogales, así todo pegado en Facebook. Y nuestro correo electrónico es Asociación Alzheimer Nogales también, arroba gmail.com. Entonces cualquier duda nos pueden escribir y nosotros nos ponemos en contacto para darles informes de las siguientes capacitaciones que se dan aproximadamente mes con mes.